Cuando creas que tu vida se acabe en el umbral de tu casa Que el hastío invada tu diario transcurrir Que el aburrimiento cubra de sombras tu vivir Deja que tus pensamientos huelen libremente por la inmensidad Deja que tus ilusiones desborden tu mente Déjate llevar Espera buenos tiempos, que pronto vendrán Que la luz del alba lumbre tu largo caminar Tu largo caminar Tu largo caminar Cuando creas que tu vida se acabe en el umbral de tu casa Que el hastío invada tu diario transcurrir Que el aburrimiento cubra de sombras tu vivir Deja que tus pensamientos huelen libremente por la inmensidad Deja que tus ilusiones desborden tu mente Deja que tus ilusiones desborden tu mente Déjate llevar Espera buenos tiempos, que pronto vendrán Que la luz del alba lumbre tu largo caminar 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 Un largo caminar